Crónica de un robo anunciado. Por Iván Duque a través de su cuenta x arroba Iván Duque. Primera cena, Mauro firma el acuerdo de Barbados con varios países, comprometiéndose a celebrar elecciones libres y a liberar a los presos políticos. Segunda cena, le vuelven la operación de empresas en Estados Unidos al sector petrolero, le liberan a Alex Saab y se suavizan las sanciones. Tercera cena, Mauro inhabilita a María Corina Machado, captura a su equipo de campaña, convoca elecciones en el natalicio de Chávez y aumenta la represión. Cuarta escena, inhabilita a la candidata sustituta, intensifica la persecución y se pasa por la faja el acuerdo de Barbados y a la comunidad internacional. Esta obra podría titularse Lo hice de nuevo. A menos que la comunidad internacional tome medidas decisivas para, dos puntos. Primero, restablecer sanciones a Maduro y a su círculo áulico de testaferos. Segundo, desconocen las elecciones del 28 de julio y sus resultados. Tercero, solicitar a la Corte Penal Internacional acelerar el juicio contra Maduro. Cuarto, restablecen las sanciones económicas. Quinto, desconocen al régimen de Maduro.